¡Avanti! En el alfabeto, griego, alfa es la primera letra y la segunda letra, ¿cuál es? ¿Beta o delta? Beta. Perfecto. Ahora el rulo. En zoología, ¿quién es el individuo alfa? ¿El macho o el líder de la manada? El líder de la manada. ¡Perfecto! Muy bien, Armandito, muy bien. Y lo vamos al rulo, atención. 45 millones en el trono y el señor Armando Macao ha dado un rulo de 20 millones de guaraníes. Muy bien, ya está de la mitad. Ya está de la mitad. Esta categoría se llama Resumiendo Palabras. ¿Qué significa ANNP? Administración Nacional de Navegación y Fuertos o Alianza Nacional de Navegación y Pilotaje. Administración Nacional de Navegación y Pilotaje. ¡Perfecto! Perfecto. La sigla de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es... UNESCO o UNICEF. UNESCO. ¡Perfecto! Y por tu siguiente rulo, Armando. Relaciones Exteriores se abrevia de la siguiente manera. R-E-O-R-R-E-E. R-R-E-E. ¡Perfecto! ¡Qué barba! Armando es un genio. Muy barba, digo. Ya tiene 20 millones de guaníes. ¡Sí me acaba de dar! 20 millones de guaníes. Necesita 30 millones para poder pedir el trono. Y me acaba de dar 8 millones de guaníes. Armando. 28 millones de guaníes ya tenés. Y esta siguiente categoría... Esta siguiente categoría se llama Presidentes de Paraguay. ¿Quién fue el presidente de la República entre 1940 y 1948? ¿Fue Higinio Morínigo o fue Félix Paiva? Higinio Morínigo. ¡Perfecto! ¿El rostro de qué presidente está grabado en las monedas de 500 guaraníes? ¿Bernardino Caballero o General Díaz? Bernardino Caballero. ¡Perfecto! Y ya podemos ir al siguiente rulo, Armando. ¿Quién asumió como presidente luego de la Revolución Febrerista? ¿Fue Rafael Franco o fue Natalicio González? Rafael Franco. ¡Perfecto, Armando! ¡Un rostro de los niños del universo y de Paraguay! ¡Qué está formando! ¡Muy bien, felicidad! Armando tiene 28 millones de guaníes. Mauricio, con cara de que estoy tranquilo, tiene 45. Armando me acaba de dar un rulo increíble. El rulo de 30 millones de guaraníes, con lo que suma 58 millones de guaraníes. 58 millones de guaraníes, Armando. ¿Son suficientes para reclamar el trono, sí o no? Sí, son suficientes. ¡Adelante, Armando! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado, Armando! ¡Felicidades! Mauricio, gracias. ¡Muchas gracias, Mauricio!